Música Hermoso día en la City porteña, madrugada 7 de la mañana acá estamos, vamos a Brizzo en busca de abrir la temporada de pesca de Pequerrey Música Miren que lindo amanecer gente, acá en la autopista de La Boca Seguimos viajando 8 de abril, hermosa mañana, acá en la ciudad de Buenos Aires Estamos ya por tomar la autopista de Buenos Aires-La Plata Vamos a pescar a Brizzo, a ver si inauguramos la temporada de pesca de Pequerrey Ya salieron los primeros Pinta lindo al día, poco viento, pero bueno Vamos en busca de los Flecha de Plata, acá en Brizzo 70 kilómetros, más o menos, muy cerca de Capital Federal Así que bueno, esperamos que tengamos una buena nota de pesca Música Bueno, acá estamos, llegamos a Marinas del Sur En Berizzo 8 de la mañana, lindo día Así que bueno, dejamos el auto y subimos a la embarcación de Fabián Calderón Y de Sebastián Rolín Ahí va, perdón la demora, acá estamos ¿Qué pasa con ganas de pescar? Hay ganas de pescar, ¿no? Hay muchas ganas de pescar Encima yo vengo a estar Qué banda, eh Ahí estamos, lindo día hoy, eh Vamos arriba, eh Buen día Buenos días Arrancando la temporada, a ver qué pasa Y ya arrancamos, ya estuvimos haciendo unas pruebas Y así que bueno Ahora vamos a donde están, supuestamente Algo sacaron ya Ya sacamos, ya sacamos Ayer hicimos una pesquita linda, mucho viento Pero bueno, 27 pescaditos sacamos Ayer estaba linda, mucha variada Pero vamos a ver si le podemos esquivar ahora la variada Bueno, dale, vamos Vamos a ir por otro lugar Vamos, dale Adiós 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 ¿Esto lo voy a robar? Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la última. Alto patucho, boludo. Se iba a asustar, eh. Mirá vos se asustó, mirá. Encarné con anguila. Este es para encarnar con anguila. Ahí nos vio y se asustó, viste. El velero. Es un velero este. Uy, se me va para allá. Uy, se me va para acá. Uy, lo que tira, papá. Jajaja. No le estoy haciendo fuerza, eh. Sí. Agarralo de la taza. Ahí. La baba, la baba. Baba por todo lado, ahí. Mirá que pedazo de patito. Este es para pescarlo con... Con anguila. Con anguila. Es de anguila este. Sí. A ver, sacame una foto. Ponemos al costado. ¿Puedes ponerlo al costado? Vale. ¿La vas a devolver? Sí. Estás en una meta a la de aquí, allá. Ah, ahí. Uy. ¿Tieneslo por acá? Fantástico. Tira acá. Ahí va. Laba. Ya tengo que ser babado. Un hilo del aire. La gente se está arrancado. No tomes bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.